El Señor está con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer carnea le salió al encuentro y se puso a gritar, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó, «Yo no he sido el guiado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante Él, le dijo, «Señor, ayúdame». Él les respondió, «¿No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos?». Pero ella le explicó, «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amas». Entonces Jesús les respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, porque me has amado. Gracias, Señor, porque me has amado. Gracias, mi Señor, porque me has amado. Gracias, mi Señor, porque me has amado. Gracias, mi Señor, porque me has amado. Mis hermanos y hermanas, en el Señor uno crea cierta afinidad con algunas iglesias donde nos hemos criado, donde hemos estado. La verdad que a veces pensamos en las iglesias de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, donde nos criamos, donde íbamos a la escuela, en el barrio. Y esas iglesias siempre se convierten como iglesias especiales para nosotros. Yo me crié por 19 años en Puerto Rico y hay una iglesita, la iglesia de Santa Bernardita, que yo les he comentado, que muchas veces he regresado, me he invitado al barrio, que me conoce desde que yo estaba en la escuela superior. Así que es una iglesia muy familiar para mí. Ya fuera de esa iglesia, ya yo les he comentado en otras ocasiones, que una cosa que me gusta mucho es que tiene dos piedras de mármol, una a la derecha y una a la izquierda. En la piedra de la derecha dice, nadie es tan malo que no pueda entrar aquí. Y en la piedra de la izquierda dice, nadie es tan bueno que no necesite entrar aquí. Y es un mensaje bonito porque ese mensaje, básicamente lo que me dice a mí, por lo menos, es que todo el mundo está bienvenido en la iglesia. En la iglesia tenemos que tener un santuario donde todos somos bien recibidos. Como dice el arzobispo cada rato aquí, que tenemos que tener menos trabas y más alfombra roja, como se dice, ¿verdad? En Hollywood. Y yo siempre le digo al arzobispo que nosotros tenemos una alfombra roja aquí en nuestra iglesia. Ahí está la alfombra roja. Así que es un recordatorio de que le damos la bienvenida a la gente por alfombra roja, ¿verdad? Como entran los dignatarios, los reyes, los presidentes. Así debiéramos sentirnos cuando venimos a la iglesia. Aquí no hay nadie que está excluido de poder entrar aquí. Aquí no hay nadie que se le limita la entrada aquí. Aquí no hay nadie que se le cobra la entrada. En la casa de Dios todos estamos invitados. Y eso es muy importante porque ese mensaje no es sólo para nuestra parroquia. Ese es un mensaje para la iglesia entera. La iglesia quiere manifestar esa realidad. Que en la casa de Dios todos estamos bienvenidos. Y vemos un mundo donde hay un antártico.